de Ingeniería de la Ciudad de Rosario. Esto ocurrió en el marco de una de las tantas asambleas estudiantiles que se vienen desarrollando a raíz del reclamo por un mayor presupuesto universitario y en ese contexto pasaba de yacer a la tarde. ¿Qué es eso de tomar la facultad sin suspender las clases? Una pijamada nada más. No, no, no. Estamos en contra de tomar las facultades porque la universidad es de todos, no de unos a todos. No hay una profunda. ¡Gracias! Todo esto se dio en el marco de una asamblea que se viene repitiendo en distintas facultades de la República Argentina. Un golpe de puño desde atrás en medio de esta asamblea y todo terminó también con estas dos personas que agredieron a este joven detenidas. Tal cual. Lo que hay que explicar es que lo que estaba haciendo quien fue agredido era defender la decisión de no tomar la facultad sino de que en definitiva se continuara con la protesta pero dando clases con los estudiantes en las aulas defendiendo justamente la educación pública. Esto provocó la reacción de este sujeto que fíjense ustedes comienza con los golpes de puños, hubo un momento de tensión, la asamblea después continuó y anoche tuvimos la posibilidad de hablar con la víctima, ¿no? Tomás, esto decía anoche en Telefe Noticias. ¿Qué es eso de tomar la facultad sin llevar a las clases? Una pijamada nada más. No, 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 estamos en contra de tomar las facultades porque la universidad es de todos, no de nosotros. Estaba terminando el discurso y nada, se me acerca desde atrás y me golpea, no recuerdo haber escuchado nada yo. ¿Y después pudiste hablar con él o con algún compañero, alguien que estuviera con él? No, lo detuvieron y se ve que había un chico que estaba con él y también lo tuvo la policía. Ni bien me golpea, nada, me repite los golpes y es interceptado por un grupo de, nada, por el grupo de personas que estábamos todos en la asamblea y nada, yo me alejo. Yo no lo conozco personalmente, pero se sabe que era un estudiante que, nada, cruzó tres materias y se apareció, se fue. Fue que amenazó a otro chico, esto no entiendo que lo había amenazado de muerte. Sí, la asamblea continuó igual y la mayoría de los estudiantes votaron en contra de la toma de la facultad. Como vimos, tal cual, que es la opinión de la mayoría de los estudiantes, de hecho creo que desde Alternativa siempre hemos intentado eso, transmitir la idea de la mayoría de los estudiantes. Acá, en el caso de Ingeniería, somos la segunda fuerza, lo que ha quedado probado en las elecciones del año pasado, tenemos tres consejeros de los ocho, por lo cual nos parece muy intolerante que se silencie de esta manera y a fuerza de golpes a quienes representamos un número muy grande del estudiantado. En realidad, mi familia me decía que era importante que yo defendiera las ideas que yo creía correctas, que comparto, compartimos en Alternativa. Y nada, seguir con esto, pero con más cuidado, tal vez. Me gustaría unas disculpas, yo creo que esto se resuelve hablando, que no fue la violencia, no era el camino. Sí, empezar por unas disculpas y cambiar las formas, porque no creo que una universidad pública, acá que venimos a estudiar, que nos estamos formando, que sean prácticas que se deban normalizar, para nada. Es lo que nos pasa en el consejo. El consejo mismo se arrepiente de estas situaciones de agravios, que nos cuesta poder expresar nuestra opinión, que nos intentan callar, que intentan frenar los proyectos que tengamos en Alternativa. Eso se vive y es una representación de lo que se vio hoy en la facultad. Y este es el momento de la detención de uno de los agresores. En realidad son dos los detenidos en este contexto. Esta es la persona que agredió a Tomás, que recién lo escuchábamos. Tomás es miembro de Alternativa. Alternativa es el espacio y la organización política que milita en las ideas de la libertad de avanza en las diferentes universidades de la ciudad de Rosario. Y este es el momento donde la brigada motorizada lo termina deteniendo a este joven. Están investigando si efectivamente es alumno. Recién Tomás decía, entre otras cuestiones, que habría cursado tan solo tres materias y que no fue más a la facultad esta persona. Lo que estamos compartiendo ahora es el comunicado de la Universidad Nacional de Rosario que anunció que va a iniciar de oficio un sumario y lo hizo ayer mismo por la tarde, una vez que se conocieron estos incidentes. Además, esto se viralizó de manera fugaz y rápidamente en todas las redes sociales. No hay lugar en la UNR para estos episodios de violencia. Además, manifestaron la solidaridad con quien sufrió las agresiones. Y el decano anoche, por Telefe Noticias, también planteaba esta situación. Un hecho que hay que remarcar que es totalmente aislado en la convivencia que tenemos nosotros en nuestra institución. La verdad que inmediatamente repudiamos ese hecho, demostramos nuestra solidaridad con el estudiante que fue golpeado y al mismo tiempo la asamblea lo primero que hizo fue definir unánimemente el rechazo a ese hecho, solidarizarse y como universidad nosotros inmediatamente iniciamos un sumario para iniciar las investigaciones del caso. ¿Cómo? No, en la facultad nunca hubo clima de toma en sí. Sí había una asamblea con muchísima participación docente, estudiantes y no docentes buscando obviamente sumar voces en este momento tan crítico que estamos transitando en la universidad, en la Universidad Pública Argentina. En esa línea, en la asamblea se emocionaron un montón de acciones para la semana que viene visibilizar la situación. Esa moción de toma salió completamente rechazada por la asamblea. Sí, claramente no es un estudiante que se identifique con la participación activa de las distintas agrupaciones, de la participación del Consejo Directivo por lo cual esa es la información que hasta el momento podemos compartirles.